¡Vamos recordando al más grande de la Gumbia, Peruana! ¡Arquíptus de Anito! ¡Loguas y dos a casar! ¡Listo y Abandonado! ¡Rona Julga! ¡Bara, y ese llamado de Chita Mejía! ¡Felor, de Riga! ¡Uso Lópara! ¡Aunio Quince! ¡Ponquita! ¡Anjos y Anito Canos! ¡Nigual de las Marinas! ¡Ay, señor! ¡Yo quisiera que le des una razón! ¡Yo sufrí! ¡Sin decirme ni siquiera un año! ¡Paloma! ¡Yo me llenaré! ¡Con todos los ojos de tus cariños! ¡Ya quedé! ¡Puera ser vida, mi dulce amor! ¡Suscríbete a mi gran oportunidad! ¡Suscríbete a mi canción! ¡Suscríbete a mi canción! ¡Ya me acuerdo de ya! ¡Con el mar que a mí soy yo! ¡Aquí me tengo mi amor! ¡Con dolor! ¡Yo no quiero estar tranquila y sanitario! ¡Viva la hermana! ¡Viva la hermana! ¡Viva la hermana! Cholagur, el colorado, el cantoraje, el cachalga, la imba de gama, yogur, el corazón de la isma, lo denunciado de la flora, el valor del imperio, Cholagur, el colorado, la imba de gama, Ay señor, yo quisiera que le dé ese mar rostro y ya se fue Sin hacerme ni siquiera un área o un te caeré Con los ángeles de tus cariños ya quedé Por el cielo de pedir a mi dulce amor Si quieres que me dame por tu vida Si quieres que me dame por tu vida Si quieres que me dame por tu vida Ay señor, te metes con amor, con dolor Si quieres que me dame por tu vida Apurigo Triste en el lado Por el cielo de pedir a mi dulce amor Si quieres que me dame por tu vida Cándome en mi cama, no quiero ver canciones en el cariño Te puedo empezar, por el mar que me enseñó Cantigantes con mi amor, con tu amor Yo me quiero estar triste y sanitario No hay cariño, no hay cariño, no hay cariño Cristal en el lado 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 Buena boquina a nuestros ojos Suyo y herrateros, buena suyo